Muy bien a todos, aquí Seymour81 Con este nuevo video es que estoy grabando Mi primer video de World Warships World of Warships, perdón Que es un juego gratuito Que puedes descargar para PC Y bueno, solo quiero probarlo Este video Sea el primer juego que grabe Así que voy a probarlo Así, a ver si se puede grabar Como me va Y después subir partidas de este juego Próximamente Estoy usando un Hemerlin Un crucero alemán Y bueno, vamos a la batalla De esta standard Quise iniciar primero esto A ver como me va Las Islas, perfecto Vamos allá Supongo que yo vi Que lo suben youtubers españoles Y dije Está bueno, voy a descargarlo Y bueno, aquí estoy La batalla Me toca en la zona central Vale Si me tocara más o menos en los extremos Haría rodeo, pero no Ahorita estoy aquí Esperando Vamos Vamos a poner el motor en marcha A calentar Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Avanza Ahí estamos Avánzale Avanza Iré por aquí No, 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 no No, no, no Creo que iré por esta zona Hay que conectar la base Hay que conectar la base Pero la mayoría de las veces Como hay que defender nuestra base Destruimos al enemigo Así que bueno Ahí estoy con otros colegas Yo no sé por qué hay uno En blanco Acá se ve la parte superior Mi equipo es verde, ¿no? Entonces No sé por qué hay uno que está en blanco Luego aparecen así Si alguien sabe por qué aparecen Aliados de otro color Este Como le digan en los comentarios Bueno Aquí vamos Puntando cañones De esta manera para tener más o menos Dos Me estoy pagando mucho a este Ahí hay un enemigo de la vista Montamos Me queda lejos aún Cerca Eso es Ah, me dio No, hay algo que pasa Hay algo que pasa Uy Ahí tenemos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Hay que darle algo Me dio algo Es que aquí hay otro Daño Preparación Reparación Reparación, reparación Carga, 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 carga Carga, carga, carga Carga Bien Tengo otras acá Vamos, 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 vamos Ay no, espérense, espérense, espérense Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí Me está dando a mí Ah, ah, ah Vamos, vamos, lo tengo Incendiado Así puede darle con dos Mientras lo tengo atrás Yo estoy sobre la guardia Ah, demonios Hijo de madre Me daño Me daño el timón Perfecto Vamos, salimos ¿Dónde está el otro? Tengo uno Ah, tengo uno atrás Sí es cierto Bueno, ¿se quedó atrás? Eh, ¿defendiendo? ¿O es que no salen? O es que se fue a comer ¿O qué? ¿Dónde está? Vales ¿Tierpiz? ¿Dónde está? Bueno, vamos ganando Y ni una baja, eh Ni una baja tuvimos, muchachos Esta vez fue Bueno, fue una Buena partida Pero, ah Tengo que irme A la base enemiga Vamos, vamos Gira Gira, gira el timón Gira el timón A máximo, 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 máximo Gira, gira, gira el timón Gira el timón, gira el timón Gira el timón, gira el timón, gira el timón Gira el timón, gira el timón Eso es, eso es, eso es, eso es Uff Estuvo cerca Ya ganamos Ganamos No le queda mucho Creo que es el Tirpist Un acorazado alemán de la segunda guerra mundial Armando del Bismarck Ya ganamos Ahí está ¡Victoria! ¡Victoria! Es un juego Igual voy a descargar, creo que el Ah, que otro juego está gratis War Thunder, no? Ahí está Bueno Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego, adiós, bye bye